¿Qué es la vacuna? Estos componentes de la vacuna usualmente son el antígeno, que es una proteína del parásito contra la cual se desea montar esa respuesta inmune de memoria, y también la plataforma o el vehículo o el adyuvante. Se prueba entonces, cuando esto ya se ha descubierto, en modelos en animales, que usualmente son ratones o monos, preliminarmente la seguridad y la eficacia de estas vacunas. Cuando los entes reguladores aprueban que parece que la vacuna tiene una buena prospección, ya se puede pasar a etapas clínicas. En las etapas clínicas usualmente son tres más una cuarta, que es de poscomercialización. Las dos primeras etapas clínicas usualmente se realizan en decenas a cientos de personas y lo que se busca allí es definir un perfil de seguridad, es decir, prueban diferentes dosis en diferentes esquemas y miran si las personas tienen efectos adversos. Cuando el perfil de seguridad ya se ha establecido, se puede pasar a ver si la vacuna despierta una respuesta inmune adecuada que podría ser protectora, a eso se le denomina inmunogenicidad. Ya en la tercera etapa, que es una fase muy grande, ya se pasa a determinar la efectividad de la vacuna. Esto se hace en miles de personas en diferentes países y lo que se desea es probar un placebo versus la vacuna y demostrar que la vacuna protege en un escenario pues relevante. Esto es principalmente lo que se le entrega a los entes reguladores para que ellos aprueben esta vacuna y si la aprueban, si funciona y es segura, ya se puede pasar a una etapa de comercialización, de distribución y de aplicación en la población. Esta etapa de comercialización también incluye un seguimiento y una vigilancia constante. En situaciones normales, este desarrollo de esta vacuna usualmente tarda muchísimos años, literalmente más de 10 años y puede llegar a ser aproximadamente 20. Sin embargo, en situaciones de pandemia debemos reducir este tiempo a lo mínimo posible, es decir, un año, máximo dos. Y esto es lo que se está haciendo con el desarrollo de vacunas para la COVID. Se pudo pasar a la fase 1, 2, más la preclínica al mismo tiempo, es decir, ensayos en humanos y en animales al mismo tiempo, debido a que ya se infería que estas vacunas podrían ser seguras. Sin embargo, faltaba comprobar la inmunogenicidad y en los ensayos que han ido saliendo se ha mostrado que se despierta la respuesta inmune adecuada, tanto celular como humoral. En este momento ya hay aproximadamente 8 vacunas que están en fase 3, probándose en diferentes países y con muchísimas personas, miles de personas. Y las más conocidas son la de Moderna, que es una estadounidense, la de Oxford, que es británica y hay aproximadamente 3 de China. La más conocida es la de CanSino. Estas vacunas podrían terminar esta fase 3 a finales de este año y si tenemos resultados prometedores, ellos ya están avanzando en la distribución, es decir, la fabricación de millones de dosis. Y esto podría entonces empezar a distribuirse a la población a finales de este año y a principios del año siguiente. Si todo sale pues bien, siempre es importante hacer esta fase 3 de manera muy rigurosa porque es como tal la que va a definir la efectividad de la vacuna. Sobre la vacuna desarrollada en Rusia, hay digamos muchas opiniones al respecto. Sin embargo, muchos científicos han expresado su preocupación debido a que se ha aprobado sin esta fase 3. Si ya se va a aplicar en la población, lo que ellos dicen es que ellos van a seguir a la población para ver si la vacuna es efectiva y segura. Pero mucha gente dice que eso es complicado de hacer y que en Rusia este sistema de vigilancia no es tan adecuado. Entonces es probable que no sepamos a ciencia cierta si es segura y efectiva porque no es como tal una fase 3 bien organizada. Me parece que es una decisión apresurada porque si algo sale mal, es decir, llega a haber un efecto adverso o de plano ya no funciona la vacuna, pues que no sea efectiva. Me parece que eso podría disminuir la confianza que tiene la sociedad respecto a las vacunas. Y esta confianza ha venido disminuyendo muchísimo debido a estos movimientos antivacunas. Gracias por ver el video.